¿Cómo preparar el auto para las vacaciones? Una serie de consejos básicos para viajar tranquilos y sin riesgos, los documentos necesarios, el chequeo del auto y los elementos obligatorios por la ley. Las vacaciones de verano y las celebraciones de fin de año generan una gran circulación de tránsito de ciudadanos que se trasladan a lugares de vacaciones o a sus ciudades de origen a través de vehículos. En ese marco, miles de autos, camionetas y micros salen a las rutas con diversos destinos, pero todos deben cumplir con ciertas normas de tránsito y algunas recomendaciones para no tener un problema mecánico. Tu auto tiene que estar a punto. Lo primero que tenés que hacer es revisar el sistema de frenos. Es importante el estado de las pastillas y discos de freno, cambios de filtro de aire y combustibles, revisar el estado de las correas de distribución y las mangueras, el estado de los neumáticos, presión, estado general, balanceo, alineación, las luces reglamentarias, el estado de las escobillas de limpia parabrisas y el agua para limpia vidrios, amortiguadores en buen estado, el aceite, dependiendo de cada automóvil, suele cambiarse cada 5.000 o 6.000 kilómetros, alineación y balanceo, chequealo cuando vas a conducir a velocidades rápidas para evitar vibraciones en el volante, el aire acondicionado funciona a gas y debe cambiarse cada cierto tiempo. Documentación necesaria, DNI o cédula de identidad, cédula verde, cédula azul, en caso de manejar un vehículo que sea de tu propiedad y que la cédula verde se encuentre vencida, registro de conductor, oblea al día del RETEO, revisación técnica obligatoria, o BTV, verificación técnica vehicular, comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente. Son obligatorios El matafuego con control de carga y al alcance del conductor, las balizas portátiles, la goma de auxilio y llave de ajuste, el chaleco fluorescente. Un botiquín debe contener un manual de primeros auxilios, una lista de teléfonos de emergencia, vendas, gasas estériles individuales de distintos tamaños y algodón estéril, tela adhesiva y cinta adhesiva, guantes estériles, jabón neutro, cabestrillo, para poner los brazos fracturados, alcohol y agua oxigenada, bolsas para agua caliente y fría, tijeras, pinzas y termómetro, medicamentos varios, antihistamínicos o antialérgicos, aspirinas, loción de calamina, descongestionales nasales, antiinflamatorios, antiperíticos para la fiebre. ¿Tu viaje más seguro? Todos los ocupantes del vehículo deben utilizar cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero y en los sistemas de retención que corresponda según su edad, mantener las luces bajas encendidas en todo momento, avisar con antelación las maniobras con la luz adecuada, respetar las normas de tránsito y velocidades máximas, no realizar adelantamientos indebidos, mantener la distancia interveicular correspondiente. En la conducción, no hablar por teléfono ni mandar mensajes de texto al manejar, no fumar, no tomar o subar mate, no comer o beber dentro del vehículo mientras se maneja, no cambiar de CD o estación de radio al manejar, no utilizar dispositivos de reproducción de videos en el habitáculo delantero, no usar el mapa mientras se conduce, no operar el GPS mientras se conduce, no escuchar música a volúmenes altos o utilizar auriculares, siempre es necesario captar los sonidos del ambiente. Sin alcohol. La ley establece como límite de alcoholemia 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. A partir de esta cantidad, el conductor comienza a manifestar reacciones psicomotrices que dificultan la conducción. Un conductor alcoholizado, que muere en un siniestro vial, provoca cuatro muertos pasivos. Bajo los efectos del alcohol, incrementa 17 veces el riesgo de un siniestro fatal. En países limítrofes, en el ámbito del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los vehículos de las personas residentes en un estado o parte pueden circular con la siguiente documentación. Documentos de identidad válido para circular en el Mercosur. Licencia para conducir del país de origen. Documento que lo califica como turista emitido por la autoridad migratoria. Título u otro documento oficial que acredite la propiedad del vehículo. Comprobante de seguro vigente. Con la República de Chile existe un acuerdo bilateral por el cual se aceptan las licencias de conducir de los dos países. No es necesaria la licencia internacional. 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 Gracias.